Para los osos del Parque Zoológico de Moscú, el breve y usualmente cálido invierno concluyó un mes antes de lo habitual, luego de que despertaran de su sueño invernal y abandonasen sus madrigueras para dar su primer paseo al aire libre. Andrei Tupikin, especialista del zoológico, explicó que el despertar de los osos un mes antes es algo inédito y que no había pasado nunca. Tupikin comentó que a diferencia de otros animales que caen en un estado de hibernación profunda y resulta difícil despertarlos durante ese estado, los osos duermen, lo cual significa una mayor actividad metabólica y la capacidad de despertar inmediatamente en caso de peligro. El zoologo destacó que los osos no temen al frío sino al hambre, ya que no son capaces de conseguir alimentos bajo la nieve, por lo que esperan que ésta se derrita. De los tres osos que hay en el zoológico, dos ya han salido al exterior, la osa parda rosa y la osa tibetana Budur. El tercero, el oso tibetano Aladín, aún no ha despertado del todo y tardará un poco más en dejar su refugio.